10 en punto, son a Survivor. ¡Eso! ¡Me encanta! Mi querido Serge, Yusef, ya son los últimos días de Yusef. No sé. Todo mundo contra Yusef. Eso sí siento. No cantes Victoria, Kathy. Recuerda que es muy bueno en las pruebas y aunque lo nominen, él puede salvarte. Va a estar bueno a las vueltas. De pronto siento que la señora Fleur Rubio es veleta. No. Es verdad que le tiraba el odio. O sea, le tiraba a Yusef y ahora ya lo ve como favorito. Le tiro y veo perfectamente sus defectos, pero también observo que en la competencia es muy fuerte. Se está siendo más fuerte, Flor. Sí. Se está siendo más fuerte. Lo odian y lo van a querer sacar a toda costa. De eso a que puedan, hay una distancia. De hecho, de eso vamos a platicar. A ver, empecemos. El tema de la fusión en Survivor está creando muchas alianzas. Ayer Sadi y Cintia quedaron de acuerdo en cómo deben ir por la cabeza de Yusef. Es lo que te digo, es lo que te digo. Ponle play. La verdad que David ya me dijo lo que sospechaba, lo que intuí desde esa séptima semana. No sé si te acuerdas, cuando Yusef hizo un show, así golpeando árboles y todo, yo te dije, Cintia, no sé si me lo tomes a mal, pero yo creo que Yusef le dio el tótem a Gabo. Sí, hubo gente detrás. Viri y Yusef. Y Yusef. A mí no se me olvida cuando me acerqué a ti y te dije eso. David al decirme que no le parecía que Yusef esté tratando de mostrar una cara de bueno, insistiéndome a hablar, insistiendo de que quiera hablar conmigo. Yo le dije, quiero que me digas algo. O sea, Gabo fue el autor de todo esto, o es lo que yo creo, fue Yusef. Y me dijo, sí, o sea... Te quisieron dejar como la mala, como la villana en eso, que tú eras la traicionera y la verdad que no me pareció. No, a mí. Esta semana me propongo a ganar el collar de inmunidad individual porque yo misma quiero mandar a Yusef y darle una cucharada de su propio chocolate. ¡Cuánto rencor, Sadie! Bueno, una cosa es que se lo proponga y otra cosa es la realidad. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿De Yusef y de Gabo, que aparentemente lo robaron, sobre todo Yusef, o de ella, que se lo soltó? Ella tenía el tótem. ¿Por qué les dio el tótem? A ver, dime tú, Cristal. No, se tiene que proteger. A ver, yo en su momento tenía una gran amiga y que confiaba 100% en ella, que era Cintia. En este caso... Pero sí, pero ya se casó y se fue a... No, esta no es la misma. Ah, ok. Pero en el caso de Sadie, ¿estás viendo cómo son todos? Claro. O sea, pura traición esta temporada. ¿En quién confías? No puedes confiar en nadie. No, Flor, pero en su defensa, ella se dejó manipular por Yusef, que es el maestro de la manipulación en este programa. Pero estás en un juego. Hasta la propia producción ha manipulado, para que veas qué tan bueno es. No lo dudo, pero estás en un juego y tienes que ser inteligente y no soltar el tótem a cualquiera porque no puedes confiar en nadie en Survivor. ¿O puedes? Bueno, pero ya se vio, a toro pasado es válido decir va por una especie de revancha contra Ayus. A toro pasado sí, pero tampoco que se victimice, ay, qué daño me hicieron, no, espérame. Oye, y nada, y Sadie, nada tonta, porque bien sabe que Cintia ahorita está muy enojada con Yusef, porque no la escogió en su equipo y la está jalando, siendo antes del equipo de Yusef, de la tribu Jaguars. A ver, ¿por qué Yusef no la escogió? Yusef lo que quería era eliminar el grupito de los halcones, por eso la primera que elige es a Naomi, para dejar solos al resto de los halcones. Y además, porque es fuerte. Ahora, no son las únicas, Sadie y Cintia, también Kuchao y Julián tuvieron la plática y van por la cabeza de Yusef. Lo único que yo sé es que todo el mundo quiere tronarse a Yusef, de halcones y de otros. Se lo ha ganado pulso, ha demostrado, ni siquiera semana a semana, ha demostrado día a día con malas acciones, con malas actitudes y con traiciones a su gente que por algo está en boca de todos en este momento. Todos no creen que ya vamos a votar por Yusef y yo soy el primero en poner el nombre de Yusef. Está bien. Y le voy a poner atentamente Kuchao para que vean. Rodolfo Pérez. Pero tenemos que elegir otro jaguar, que para mí es santo. Tenemos que estar muy concentrados y si se llegara a armar una estrategia en cuanto a los collares, pues ya se platicará, pero no nos podemos tardar porque ya se viene pronto eso. Ay, estos dos que son los dos peores bigotes de Tosser, hay una barba, aquí capilla, hay una ansiedad. de verdad. Los pelos, ve los pelos. Así estaríamos tú y yo, mis hermanas. Estaremos allá. Oye, pero tienen un plan ya. Bienvenido. O sea, abierto ya. Sí. Pero, ¿qué tal que gana el collar de inmunidad, Yusef? Se les va a venir todo. ¿Es esta noche el collar de inmunidad? Hoy. Sí, ¿verdad? Hoy es el jueves. Es jueves. Este día jueves. Es verdad, va a estar muy interesante saber qué es lo que sucede, ojalá, y si no, agárrense, porque sí se lo van a llevar entre las patas y depende mucho del juego de la extinción, porque puede ser muy bueno, pero con un error, Flor, con un error te vas. Sí. Bueno. Sí, pero ¿qué vimos ayer? A ver, todos los juegos ganaron justamente el equipo de Yusef. Algo tiene Yusef que es buenísimo y no sé si lo notaron. Ah, escúchame. Van como tres comentarios de Yusef y todo es a un favor. Algo bueno que tiene que ser. Siempre trato de defender al más débil. Trato de defender al más débil porque Yusef está muy odiado, pero él sabe darles indicaciones cuando ya están a punto de ganar. Le dice, a ver, calma, tranquilo, y justo meten el punto, te lo juro. Yo digo, de verdad, como él tiene la experiencia de exatlón, sabe cómo guiar al equipo. Eso no lo podemos negar. Próximamente jefe de espectáculo es Yusef Ará. Sí. Cuidado, vamos. Cuidado, vamos. Adiós, Carlos Chávez. Yusef va a ser. Y sabes qué, me dio cosita también porque a la hora de la subasta nadie le hacía caso y él levantaba la mano y nadie lo pelaba. Pues es que está gordo de todo lo que ha sumido, de todo lo que se ha robado. Velo, tanta panzón. La pasó fatal. ¿De quién hablamos? ¿De Carlos? ¿De Carlos? ¿De Carlos? no, 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 no. Carlos está en su pique. Ay, no, pobre Yusef. O sea, a mí me preocupa un poco este personaje que ahora se ha construido porque evidentemente era o es una carta muy fuerte para ganar Survivor y recordemos, para ganar se requieren votos. ¿Quién sabe cómo lo está viendo el público aquí afuera? No, bueno, lo odian también. A mí me acaban las redes cada que defiendo a Yusef, pero lo defiendo porque está muy débil adentro y me da cosita. Bueno, bien lo dijiste, Flor, ayer se llevó a cabo la famosa subasta de alimentos que yo me perdí. Yo me la perdí porque me andaban cosiendo labios, pero bueno, Catalina decidió comprar un medallón en vez de comer en el campamento, dijo que eso es lo que tenía escrito este accesorio y creo que lo reveló entre los sobrevivientes. ¿Quieren recordarlo? A ver. El medallón dice que puedo bloquear el voto de cualquier persona durante el consejo. No me voy tan satisfecha porque todavía tengo hambre, pero esto va a ser una gran sorpresa para todo el mundo. Tiene unas fresas carísimas que obviamente estaba cubierto y al final le dije, oye, ¿por qué no juntan el dinero ahora que ya está acabando la subasta y que coman los muchachos que no han comido? No, no me lo he tenido. No, yo te dije que lo juntaras y a mí me mandaste por la casa. Así no quiero que caiga en eso como que... Al final yo también quería comer. Tú lo que me dijiste fue, dáselos a ellos, pero yo te díselos a ellos y yo te cocino en el refugio, que era totalmente diferente. ¿Se lo das a él? Te dije. Tú dijiste que ellos coman a fin de cuentas. Tú tienes tu medallón como si yo comiera medallón, Julián. No puedes tomar una decisión así como las de las personas. Tenía toda la razón. A ver, ella paga 250 pesos por un medallón que ya sabemos qué contenido tiene, pero ella seguía sin comer y todavía tenía dinero. ¿Por qué querían que le diera su dinero a otros? Estoy de acuerdo, sí, sí, sí. Y la hicieron ver nuevamente como la villana, como la mala. Pero nuevamente tenía razón Cata, totalmente. Que también David se quedó sin comer y querían ayudar un poquito entre él y Kenta porque eran los que faltaban de comer y Catalina y ella tenía un premio. Todos creyendo que a lo mejor se había ganado un buffet. Yo creo que por eso le estaban insistiendo, oye, dale lana a los demás para que también se ganen algo. Pero si de esas subastas no comes es por güey, la mera verdad. La neta sí, la neta sí. La neta sí. La neta sí. No es por otra cosa. Y comieron un montón. No, lo que pasa es que de este lado no tenían dinero, Capi, entonces no podían subastar tanto. Los que más tenían dinero era del equipo de Yuset. Entonces Catalina no podía estar pujando, digamos, porque no tenía suficiente. Y ya sabes que cuando te dices loco que dices que no estás porque estás con el golpe aquí en la cara, ¿comiste? No. Bueno, ahí te vas, les voy a contar. Warrior, escucha esto. Lo voy a volver a repetir, me vale, ya pasó un año. ¿Qué es la Cris? Él prometió un cheesecake que me lo iba a mandar porque dijo pues como la Cristal la están allá cociendo, yo se lo mando. Nunca me llevó un cheesecake. Me llegó un caldito de pollo, pero era bien poquito. Que te lo tomabas y te salía por el hoyito de aquí. De aquí. Mínimo, comiste Cristal. Pero comí exactamente mi flor. La pobre de Cata se quedó sin comer, nada. Pero con su medallón. Que es muy bueno. Va a bloquear a alguien. Hubiera sido medallón de pollo todavía. ¿A quién irá a bloquear, Cata? Eso me encanta, quiero saber. Puede ser la diferencia. Ahí está, lunes a viernes, 7 a 30 de la noche, Survivor, el sábado a las 8. Regresamos en dos minutos, ¿eh? No se vaya. ¡Oh, no se vaya. Gracias por ver el video.